Y hoy va a ser un programa que va a estar especialmente dedicado a los emprendedores y en este caso vamos a hablar con un joven emprendedor que ha iniciado hace poquito tiempo un proyecto muy interesante que tiene que ver con el rubro indumentaria, pero apuntado a un nicho muy específico. Él, junto a su socio, ahora él nos va a contar un poco la historia de cómo comenzaron, decidieron, les decía, incursionar en el mundo textil puntualmente y básicamente en las medias y sobre todo en las medias dedicadas a todo lo que tiene que ver con el deporte. Y ya lo tenemos del otro lado de la línea, él es Nicolás Sigal, es creador de Fox Sox, junto a, les decía, a su socio Tommy Cohen y ya lo estamos saludando. Don Nicolás, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, ¿cómo estás? Y una carta de presentación, bien. Bueno, te cuento, yo, a ver, los empecé a conocer un poco a partir de que, bueno, uno trata ya un poco con una edad avanzada, pero seguir haciendo deporte, también mis hijos hacen deporte, juegan al fútbol, y empecé a ver un poco el producto de ustedes en partidos de divisiones inferiores o incluso algún campeonato amateur. Pero bueno, contanos un poco y contale a la gente de qué se trata la iniciativa y sobre todo cómo fue surgiendo y esto de cómo es emprender de tan joven, ¿no? Sí, bueno, sí, bueno. Primero que nada, gracias por el espacio. La realidad es que voy por pasos. Primero, por la última pregunta, que fue la de cómo es emprender tan joven. La verdad es que se vio súper natural, ¿viste? Uno quizás cuando está en el día a día no se pone a pensar, che, tengo 22 años, ¿cómo hago? Sino que nosotros éramos chicos, teníamos 19, 18 años, se nos ocurrió una idea, cumplíamos en el proyecto, no teníamos nada que perder, o sea, teníamos una linda oportunidad, teníamos motivación, no teníamos ni tenemos hijos ni ninguna responsabilidad por fuera de nosotros mismos, que eran los estudios. Y supimos tomar el riesgo, o sea, emprender es tomar riesgo todos los días, a pegar tu capital, tu tiempo y demás por algo que te apasiona. Y bueno, obviamente cada día se toma desafíos distintos, y más en Argentina, que tiene sus desventajas, pero bueno, los países riesgosos tienen una menos oportunidades muy grandes porque, no, la gente se anima. Y como pasa muchas veces, y esto es así, porque le ha pasado a mucha gente, el tema de viajar y de ir y conocer otros países y otras culturas también dispara ideas, digo, y ideas que pueden convertirse en proyectos como en el caso de ustedes. Contanos un poco justamente cómo surgió esto de, bueno, empezar a incursionar en el mundo de las medias deportivas antideslizantes. Seguro, no, lo de los viajes es, la verdad que bueno, eso es un poco la suerte que quizás tuvimos con Toby, de nuestra familia, que pudimos viajar quizás desde chicos, y también encontramos la oportunidad de viajar, te abre la cabeza sin duda, también hay que estar predispuesto y dispuesto a explorar las otras culturas e idiosincrasias y abrir la cabeza. ¿Y cómo nace esto? La verdad que nosotros siempre tuvimos un gen bastante emprendedor los dos, somos amigos muy chicos, fuimos juntos al colegio, y en su momento teníamos cada uno su emprendimiento medio changa de vender cosas por mercado de isla, de restaurar un negocio, sino que era hacerse unos mangos. Sí, tener unos pesos, claro. Claro. Y un día fue, che, hagamos algo juntos, y te enseñamos nuestras virtudes, y tapeamos los defectos del otro juntos, le traigamos ideas. Y un día él vuelve de viaje y dice, che, vi que me usan algo raro en las medias, a los jugadores de fútbol, y yo en ese momento había entrado a jugar de fútbol en las divisiones juveniles de Cerro, me estoy creciendo el fútbol, y me dijo, ¿qué te parece? Yo le digo, la verdad que está buenísimo, aparte el fútbol en los pies tiene un déficit tremendo, yo ya lo sentía, incluso siempre sufrí mucho por los callos, y hoy ya menos, pero también lo sufrían mucho, y las ampollas, y todo lo que molesta a la planta del pie, y empezamos a ver el producto, y él, la verdad que él es súper futurero y súper atento, me decía, esto está buenísimo, lo probamos, lo validamos deportivamente, yo se lo dio un par de compañeros en el club, también, y ahí arranca como la idea de vendrán, que no existía, y también se juntaban nuestros pasiones, nuestras pasiones, que siguen siendo las pasiones, que es el deporte, sobre todo el fútbol, porque esto es para deporte, pero bueno, uno habla de fútbol, porque es el marketingero que hay, por así decirlo, y los negocios, y ni hablar de que el estar juntos día a día, que bueno, ya uno lo naturaliza, pero nada, compartir con un amigo todos los días también es muy lindo. Y después se empezó a ver, bueno, vos que estás más metido en el tema, a lo mejor me decís, no, fue hace más tiempo, pero, no sé, yo, el año pasado, por lo menos, lo empecé a detectar, esto de que ya muchísimos jugadores cortan la media tradicional, utilizan la parte de arriba. de eso te diría que todos los, déjame agrandarnos y ser culpables. Claro, tiene que ver un poco con su incursión. Mil por ciento, ¿no? Cien por ciento. Incluso nuestro segundo producto fue la media cocida, o sea, la pantorrillera, que es como la media cortada, pero con una terminación fina, o sea, fina en el sentido de prolija. Claro, ya le ahorraron a los futbolistas, esto de cortarla, digamos. Sí, sí, aparte, no, incluso muchas marcas de las que visten a los jugadores, o sea, a los clubes, a los clubes, mejor dicho, ya lo hacen, otras todavía no, y se nota mucho cuando no lo hacen, porque esas medias que cortan los utileros duran uno o dos partidos como mucho, porque aparte lo llevan en ladaderos industriales, y son, entiendo, porque ya las han deshilachadas, pero sí, a ver, después del nacimiento de la marca, con el primer producto Estrella, se fue dando un abanico de opciones, que cada día crece, e incluso estamos todo el tiempo buscando en qué, o sea, por un lado la manera de tomar productos para cubrir necesidades, y del otro lado es la manera de seguir innovando, que obviamente uno no inventa, o algo todos los días, o nosotros incluso lo que hicimos en su momento, que es algo que está muy bueno para aprovechar acá, que es traer una idea, un producto afuera, y lo reversionamos a nuestra sociedad socioeconómica. Por ejemplo, ¿cuál? No, no, en nuestro caso fue eso, hoy, o sea, vos vas a hacer la compañía, al estilo a nosotros, y al... No, porque le preguntaba, porque el otro día, seguramente vos lo conocés, el producto Vig, una media, es más, lo hablaba también con mi hijo, que ya tiene incorporada la canillera, que supongo que eso para usarlo, después poner otra media arriba de esa, ¿no? Pero, digo, no sé si eso ustedes lo están haciendo, o lo viste por lo menos. No, lo vi, lo vi, todavía no, eso no lo testigamos, estábamos haciendo otras cosas con respecto al tema de las canilleras, medias, y demás que están buenas, que todavía no están desarrolladas, ya lo estamos haciendo 100% de cero, y nada, tardamos en hacer algo nuevo, a ver, nuestro proceso de innovación no es el mismo, quizás una marca de las de primer, o sea, la de primer nivel que todos conocen, por un tema de que ellos tienen un proceso que está más burocrático, más un impulso y la decisión final es nuestra, pero todo el tiempo estamos, a ver, somos el primer cliente, yo no usaría, no lo vendo. Claro, claro, y digo, en primera división, o no sé, en el fútbol del ascenso, ya hay muchos jugadores que utilizan sus medias, y después, bueno, arriba ponen obviamente la media de la marca que los viste. Muchísimos, te diría que en el 100% de los partidos de AFA, literal, el 90 seguro, incluso nuestro primer momento, tal vez hace dos, tres años, que dijimos, che, estamos, va para importante, va para interesante, fue cuando vendíamos la tele, había jugadores con las medias, íbamos a un torneo amateur que jugamos nosotros, jugadores con las medias, íbamos a ver a, no sé, futsal a nuestro club, siempre, viste, ibas por la calle, y había jugadores con las medias, y hoy nos pasa, quizás, no sé, ahora estamos jugando mucho el padel, vamos a jugar el padel a un predio, y la cancha al lado tiene las medias. Claro, claro, y en el caso del fútbol profesional, digo, ustedes no tienen ningún tipo de inconveniente con las marcas, digamos, que visten a los clubes, es, digamos, no, no, nunca la marca le dijo, algún caso nos han dicho que no, cuando dicen que no, es no, no, no hay tutía, pero por lo general, esto como es algo de primera piel, es como que, claro, el calzón, es como que ya, es del jugador, como las vendas, digamos. Claro, o mismo los botines, viste, o sea, si un ejemplo, no sé si puede decir marcas, pero la MLS, es un contrato con las tres rayas, y los botines, hay muchos jugadores que, no sé, tienen contrato con la de la pipa, y el permiso. Eso lo inventó Maradona hace 40 años, te cuento. Sí, claro, él en México 86, no había firmado el contrato, él tenía puma, y pintó el botín de negro, y era negro, así que sí, sí, digo, suele ocurrir eso, obviamente. Sí, hoy se hace mucho también, bueno, hoy hay que ir también, hablando de lo que es emprender, y Argentina, y todo eso, hay una gran oportunidad en general, por lo menos, a ver, estamos en de, justo en los próximos meses, más cambiantes de los últimos años, pero hoy el hecho de que el tema de importar esté complicado, abre un panorama muy grande para que las marcas más chicas, porque quizás es un justo, primero que no le firman contrato a cualquier jugador, porque hay menos mercadería, y también muchos jugadores no quieren firmar el contrato, porque dicen, ¿para qué voy a firmar si no me dan mercadería? Sí, sí, claro, claro. Ahí sale un poco el pano. Y contame un poco, digo, porque ustedes también, digo, el producto de ustedes lleva una tecnología, eso, sí, rápidamente encontraron acá en Argentina una fábrica que se la puede hacer, o tuvieron que apelar a la importación, ahora, al principio ya hemos arrancado, seguramente más complicado, sí, traían, traían de afuera al principio. La primera vez, después nada, sabíamos que teníamos que hacerlo acá por un tema de, es que no es viable montar un negocio de importación, por lo menos para nosotros, porque no tenemos la posibilidad de hacerlo. Nos pusimos a buscar mucho para fabricar, bueno, conseguimos, nos costó, incluso el primer fabricante nuestro, o de nuestro proveedor principal, no el único, pero el principal, nada, también en forma de agradecimiento, porque nosotros le pedíamos que nos haga una cantidad mínima, que no me acuerdo ni cuánto era, pero, claro, yo si me puedo buscar el teléfono de hace cuatro años, la cantidad de gente que nos dijo que no, a fabricarnos, porque era muy chiquito, porque no nos interesaba. Claro, era poco. No, en fin, hoy me pasa que quizás me escriba a esa gente, o a Tommy también, de cuando éramos solo nosotros dos, que nos consulta para fabricarnos, y viste vos, no tengo el número, pero subo y tengo chat, como que había hablado hace cinco, cuatro años, y me habían dicho que no me podían fabricar. Y bueno, es lo que pasa a veces, cuando un negocio va bien, ahí aparecen obviamente todo lo que en algún momento dieron la espalda. Sí, pero bueno, uno no se lo toma mal. No, no, claro, no, no, bueno, lo normal, uno cuando empieza también prueba y error, ¿no? Y me imagino que eso les habrá pasado a ustedes y les seguirá pasando en algún momento. Obvio. Y contame, ¿cómo comercializan el producto? Me imagino que, bueno, la parte de e-commerce debe estar muy activa, y además... Correcto. Bueno, nosotros tenemos canal de venta, uno es nuestro showroom, forma física sería, después tenemos nuestra página web, www.tifox.com.ar, e-commerce, Mercado Libre, también las medias ahí en Mercado Libre, y por último tenemos en los retailers, en varios retailers, todavía no al 100%, pero muchas de las cadenas más importantes, ya son 95 los puntos de venta que tenemos distribuidos entre las distintas casas de deporte. En multimarcas, digamos. Claro, claro, en todo el país, así que nada, este año crecimos, yo creo que sin ser el objetivo máximo, crecimos mucho en lo que es distribución en todo lo que es el país entero, así que eso es muy bueno, porque cada vez más gente puede conseguir el producto más fácil. Y además comenzaron un poco a diversificarse, digamos, más allá de su core business, que es las medias, no sé si ustedes le llaman soquetes, y está bien decirlo, pero bueno, en la jerga, en realidad son como medias tres cuartos, ¿no? Son tres cuartos, claro. Igual tenemos, hoy tenemos de todo. Claro, y además empezaron a sumar productos y diversificaron un poco la cartera, digamos. Sí, sí, hoy crecimos un montón en lo que es producto, hace un tiempo ya nos sentamos, o sea, no solo con Tommy, sino con más de los chicos, que con Ramiro, que es uno de los que está también en la cabecera del grupo con nosotros, y después con más chicos que trabajan con nosotros, a ver la manera, y nos dimos cuenta que nosotros solo con medias cumplíamos en una persona para entrenar en verano, o sea, sin abrigo, usa cinco prendas, que es la ropa interior, short, remera, medias, zapatillas, y con solo las medias le cubríamos el 20% del problema, claro, entonces sí o sí tenía que salir a buscar otra respuesta, así que decidimos cubrir todo lo que no es zapatillas, bueno, zapatillas es otro mundo por un tema de la calidad y también, sí, otro negocio, pero todo lo que es indumentaria estamos trabajando para poder cubrirles, que venga una persona y diga, quiero irme de acá a entrenar, y salir con la respuesta cubierta, siempre con algo bueno, con diseño, y eso. Y además, digo, de incursionar, bueno, vos me decías en el fútbol, ya llegando al ámbito profesional, ¿también están metidos en otros deportes? Sí, es lo que te decía en un momento, en unos minutos, la marca es una marca deportiva. Claro, Fuchal, o mismo el Padre, ahora, pero yo te digo, Padre, en ligas tipo, no sé, de volei, de handball, el de básquet. Sí, ahora estamos por hacer contenidos con gente de otro deporte, para el gimnasio, yo, justo en el otro día de hacer el gimnasio, yo, de manera personal, como para ir, y había bastante gente haciendo levantamiento con nuestras medias, así que se levantaba muchos pesos, bueno, rugby también, muchos jugadores SIC usan, por ejemplo, las medias, la verdad que, nuestros productos en general, son medias para deporte, depende del modelo, y también lo que busques, lo que es la línea antieslizante, que es la más conocida, en lo que es fútbol, rugby, hockey, es ideal, la verdad, porque es súper cómoda, y cada vez son más los deportes que están sumando, ahora estamos desarrollando una línea de running bastante interesante, y bueno, también estamos viendo de desarrollar productos como para Paddle, que son deportes de crecimiento, y ya están bastante fanáticos. ¿Y están ya incursionando en otros países también? No, habíamos estado haciendo unas cosas, unos movimientos de venta en Estados Unidos y demás, pero ahora decidimos concentrar el foco 100% acá, y cambiar la estrategia de expansión, va a ser primero el Mercosur, y después salir a las grandes, grandes ligas, porque nada, viste acá ya un concepto medio de, de universo, de, o sea, de juego, ¿viste el TEC? Eso tenemos, no sé, 10 fichas, si ponemos una ficha en cada país, nos van a borrar el mapa en todos los países. No, claro, bueno, esto es un poco lo que decíamos recién, un poco de prueba y error, ¿no? A lo mejor se dieron cuenta que a los Estados Unidos les quedaba un poco grande ahora, y bueno, recular un poco, armarse bien. Hay muchos, correcto, lo que pasa es mucho que, a ver, esto ya no es un juego, no es el emprendimiento que fue hace 4 o 5 años, es un negocio, claro, sí, y necesitas mucho capital, y nosotros por ahora es un crecimiento 100% orgánico, nunca nadie puso plata que nos pone a nosotros, entonces para salir a jugar al nivel que es Estados Unidos, y lo masivo que es, necesitas una cara de espalda, puedes decidir abrir el capital o no, también no hay apuro, a veces es mejor, la ansiedad se le mide a la estrategia, decimos mucho adentro, así que. Bueno, y además, digo, y ya para ir cerrando, tienen la particularidad que ambos socios estudian, ¿no? Además de estar en el día a día de la empresa, que eso también, me imagino que debe ser un desafío para ustedes. Bueno, sí, Tommy te ha recibido, se ha recibido hace nada. Ah, termino. Se ha recibido de negocios digitales en San Andrés hace re poquito, sí, sí. Y yo, que estuve bastante, metiéndole bastante al laburo y todo, porque yo me ocupo más de la parte comercial, y más de los números, estuve bastante metido en todo lo que, moviéndome, viajando, y la expansión de la marca. Estás más en la trinchera, digamos. Claro, estoy igual, estoy estudiando, voy un poco más lento, incluso hoy en día, así que bueno, vamos a ver qué pasa, pero, sí, estamos estudiando ya administración, y el negocio digitales, y es importante, a ver, obviamente, yo creo que la calle es lo que más te enseña, pero los conceptos suman. La capacitación es, es obviamente muy importante. ¿Cuánta gente, más la gente trabaja con ustedes? Hoy somos en total 15, contándonos a nosotros, cada uno en distintas facetas y demás, algunos se distribuyen entre los tiempos, que no todos son full time, no todos son todo el día acá adentro, ni cerca, tenemos una mentalidad súper juvenil, a la hora de liderar, en el sentido de que buscamos el resultado, y la eficiencia, nadie está controlando los horarios, y esas cosas. No, no, mayormente, imagino que son jóvenes, y me interesa también preguntarte esto, y ahora sí voy cerrando, aprovechando que son emprendedores que iniciaron hace unos años, y que recién están empezando a recorrer este camino, en un contexto complicado, en un año de elecciones, ¿qué visión tienen ustedes del país, de lo que puede venirse, qué va a pasar? Me interesa saber un poco también la visión de un joven de 22, 23 años, que bueno, que se encuentra, se encuentra seguramente, por primera vez, ante un escenario, que bueno, que no es nada fácil. Sí, bueno, yo hablaba con mi papá, la paz, y decía, es la primera elección que me importa. Claro, claro. Y es difícil, la verdad es que cuando pasó todo, bueno, te tomo el ejemplo de lo que pasó después de las PASO, que viste, se disparó el dólar, y todo, la locura, nos agarró un poco de miedo, porque uno no sabe lo que va a pasar, te da miedo también que, si gana, por ejemplo, la oposición, o mi ley, sale todas las importaciones, la ventaja competitiva que tienen las grandes, grandes marcas, pero, también, uno no, yo no voto solo por mí, también veo el país, y que eso, creo que se necesita, no quiero politizar, pero necesito un cambio, y nada, nosotros estamos dispuestos a cerfear la ola, hoy, ahora a nivel emprendedor, marca, y como director de la marca, hoy la estrategia es, hacer mucho foco en el marketing, ¿por qué? Porque pase lo que pase, la gente va a querer la marca, creo que estamos por el buen camino, creo que, o sea, los números a nivel, no los números, de indicadores, de los rápidos, los números, lo que veo en la calle, porque te digo, que en los lugares, ha sido tanta gente con los productos, muestra lo que, yo ya estaba, una parada desde el colectivo, y un chico, una mochila nuestra, y son detalles, quizás, es un buen, es un buen parámetro, digo, eso para, pero bueno, también no hay que asustarse, o sea, volviendo a lo de la sesión, me hay que asustar, porque lo que te dije al principio de todo, cuando, a ver, lo más normal es que vos le digas a alguien, che, quiero armarme mi emprendimiento, ahora en Argentina, tal, claro, y bueno, eso es bueno, porque si todos le dicen que no, vos tenés menos competencia, y mejor la competencia es buena, por supuesto, positiva, Nicolás, realmente es muy, muy interesante lo que nos contaste, y bueno, esto seguramente también le puede servir a emprendedores jóvenes, que a lo mejor tienen sus temores, para, bueno, de alguna manera también alentarlos, así que, muchísimas gracias, te felicitamos, seguramente, van a continuar creciendo, porque, el producto, es bueno, y van a tener, nuevos productos, y nuevos mercados, así que, seguramente en algún, otro momento vamos a volver a charlar, ojalá, ojalá, bueno, muchísimas gracias a, a ustedes por la invitación, un placer, y cuando necesiten, acá estamos, bueno, te mandamos un saludo, un abrazo, fue Nicolás, buen día, chau, chau, final, creador de Fox Shops, junto a su socio, Tommy Cohen. Ecomedios.com, AM1220, estamos con vos, estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio, para combatir el dengue, el zika, y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen, y se reproduzcan, usemos repelentes, coloquemos tules, en la cuna de los dedos, bebés, y demos vuelta a contenedores, para que no se acumule el agua, si tenés fiebre alta, dolor de cabeza, y dolor muscular, no te automediques, y acudí al médico, encontrá más información, en argentina.gov.ar, Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tener un presidente que sepa gobernar, vale. Juan Esquiareti, presidente, Florencio Randazzo, vicepresidente, el voto que vale para ser un país normal, hacemos por nuestro país, lista 133. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre. Patricia Bullrich, Luis Patry, candidatos a presidente y vicepresidente de la nación, juntos por el cambio, lista 132. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, libre, próspera, sin inflación, pujante y segura. La libertad avanza. Javier Milei, presidente. Victoria Villaruel, vice. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Señoras y señores, tenemos alguien que no tenía por qué agarrar y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia, agarró el fierro caliente igual. Tenemos litio, gas y petróleo. Tenemos campo, tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan y tenemos alguien que no los va a tachar. ¿Por qué sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos, que ahora pueden decir, tenemos con quién, tenemos con qué. Masa.